El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, propuso que de forma voluntaria los congresistas bajen su sueldo en un 15% a partir del 1 de enero. La idea tuvo adeptos y detractores. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, a través de una proposición invitó a sus colegas a enviarle un mensaje contundente al país de equidad y justicia. Nos llegó el momento de aportar, de dar, de brindar ejemplo y con este primer paso que les propongo, estoy seguro de dar respuesta a uno de los tantos mensajes que nos están pidiendo los colombianos. Con estas palabras dio inicio a la propuesta de bajar el sueldo de los congresistas de manera voluntaria, con el objetivo de mostrarle disposición al país. De hecho, meses antes de adelantar la reforma constitucional que establecería una disminución de salarios a legisladores y altos funcionarios. Si empezamos desde el 1 de enero a descontarnos el 15% de nuestro salario antes de la reforma constitucional que debemos hacer, estaremos entregando, honorables senadores, un mensaje contundente a una nación que reclama con justicia más equidad e igualdad. La propuesta fue bien recibida por algunos partidos políticos. Me parece loable que un miembro de la clase política, de los partidos tradicionales, tome la iniciativa de responder a un clamor popular, a un clamor ciudadano, cual es el de bajar los salarios tan altos de los congresistas. En cambio, para muchos otros, la idea fue tachada de populista. Es una propuesta populista en este momento. Yo no le veo ni pies ni cabeza. Todos sabemos que el Congreso, los salarios de los congresistas, la Constitución es la que le da el fundamento de ley ilegal. Para algunos senadores que ya vienen donando su sueldo de manera voluntaria, quien quiera servir puede hacerlo sin necesidad de que se haga pública. En el caso del senador Tamayo, tenemos 116 escuelas de formación deportiva, escuelas de fútbol en Villavicencio, en Antioquia, y donamos siempre el 33%, sin decírselo a nadie. Por lo pronto, la propuesta queda en pie. Se espera que en la próxima legislatura se tome una decisión de fondo al respecto.